Me fui y fueron al departamento de la cabina y los guardias le dijeron Oiga señorita como estas gritando esas cosas y no se que Yo ya me habido Hola como estan y estoy super 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 bien En este video vamos a hacer un vlog grabando Que vamos a grabar? Nuestra salida po Voy a hacer un vlog, una junta que hicimos con mis amigos Que somos tres, no en otro mundo Que nada, es como tan junta Aquí les vamos a grabar todo eso y eso nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 No me veo blanco, ¿por qué? Ay, toma Bueno, aunque no me vea me veo muy blanco Pero vamos hacia el McDonald's ¿Está grabando así? ¿Está grabando? ¿Está grabando? No me veo I know It's a bad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!